El momento de la meditación Y como siempre, comenzamos diciendo que hay que ponerse cómodo o cómoda Si tiene tendencia a dormirse, no está en la cama Quédese sentado, sentada en su sillón predilecto o en su silla También puede estar sentado en el suelo Y comenzamos con la respiración consciente Inspiramos Y expiramos Inspiramos una luz blanca curativa Que ingresa por nuestro chakra corona Y va por todo el cuerpo Y expiramos Inspiramos nuevamente Con serenidad Por favor, no apriete los párpados Inspiramos Expiramos Al expirar, trate de eliminar, de sacar Todas las toxinas Que hayan podido ingresar en usted en esta semana Toxinas de remedios que se toman Toxinas también de palabras De pensamientos negativos De actitudes negativas En fin Todo aquello que le ha hecho daño Tanto física como emocionalmente Inspiramos Expiramos Inspiramos Llenamos todo el cuerpo de aire Y expiramos Una vez más Inspiramos Expiramos Y una vez más Inspiramos Y expiramos Ahora volvemos A nuestra respiración Normal Serenamente Serena tus emociones Y gobierna tus pensamientos Regresa A una situación De tu niñez Eres ese niño De cuatro O cinco años Y miras Esa imagen Con nitidez Obsérvate Detenidamente Recorre tu postura Descúbrete En esos cuatro O cinco años Ahora Evoca los olores Los sonidos De tu infancia Y reconoces Entre todas las personas Que te rodean A aquel ser Que en ese instante Era el más Significativo Para ti Te dejo unos segundos Para que reconozcas Ese ser Una suave luz Blanquecina Rodea la escena Y una sensación Inefable De gozo Te anima Todo es armonía Y te sientes Conmovido Por esta presencia Con la que sientes Una viva afinidad Siente esta armonía Puedes registrar La calidez De su abrazo Siéntelo Y las emociones Sepultadas A lo largo De estos años No te apartes De esa escena Lo miras Desde tu pequeñez Erguirse fuerte Seguro Protector No existen Miedos Ni ansiedades Y este ser Te toma De la mano Y ese apretón Firme Firme Y cálido Te brinda Una confianza Absoluta Caminas Caminas Tu sendero Claramente Delineado Sin cuestionarte ¿Ves el sendero? Cada paso que das Es certero Imposible despistarse Te contemplas Te contemplas De pie En este tramo De tu niñez El de los primeros años De esta vida En el comienzo Del recorrido Mírate Todo se reduce A caminar Con espíritu Alborozado Y lúdico Detente Detente de pronto En ese instante Conservando Esa impresión De luz Y expansión Respira hondo Y deja Que cada célula De tu cuerpo Se nutra Y vibre Con esta calidez Y levedad Respira hondo Fija En tu retina Esta imagen Del niño Que eres Y sonríe Y disfruta De esta plenitud Mira todo el paisaje Mírate Que eres pequeño Siente ese ser Que te hace sentir seguro Con el que tienes Tanta afinidad Siente su mano Siente su brazo Siente su calidez Y mira todo A tu alrededor No solo fija Todo en tu retina Sino en toda tu piel En todo tu pensamiento En todo tu aliento Incorpóralo Incorpóralo Poco a poco Está dentro de ti Y ahora Proyectate al presente Y mira Y mira al hombre Que eres hoy Y mira al hombre Que eres hoy Desde los ojos Inocentes del niño Que sigue siendo todavía Tu mano Está impregnada Del calor De la mano Que te tomó Hasta hace apenas Un instante Ahora Te desprendes Casi Imperceptiblemente De ella Ya no está ahí La voz Alentadora De ese ser Tan presente En tu corazón Se despide Definitivamente De ti Y suave Pero a la vez Decididamente Te empuja Hacia adelante Para que retomes Solo Tu camino Y escúchalo bien Porque pronuncia Unas palabras Que se te graban A fuego En tu corazón Y en tu mente Son La síntesis De su confianza En tu capacidad Para desplazarte En tu individualidad Consciente De tu esencia Trascendente Y tu espiritualidad Personal Graba todas Esas palabras Sin estridencias Sin dudas Se cierran Y esfuman Las barras O paréntesis Que te separaron Y desconectaron Tanto tiempo De tu niño Interior Y con una nueva Inocente Brillante Y plena madurez Emerges En este hoy Transmutado Y luminoso Mírate ahora Como ser Adulto Procura conectar Con la poesía Que anida en ti Dale forma Artística A tu vivencia Escoge Imágenes Que puedas Transformar En palabras Vivas Escribe una poesía Una canción Escribe Percibe en tu libro diario Pinta Percibe colores Melodiosos sonidos Emergiendo de tu corazón Entrégate al júbilo De danzar la vida Con la misma Espontaneidad Y libertad Con que lo hacías En tu infancia Y regocíjate Ante esta milagrosa Oportunidad De volver A nacer Con la misma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.